Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Y bueno, tenemos un roster, porque a ti la lua parece ser que te gusta cuando me insultan en las redes sociales. Y te gusta rostizarme, güey. ¿Te gusta rostizarme? La verdad sí lo disfruto nunca, porque sí pareciera como que es como si nos importara mucho las palabras y nos quitan el hambre y el sueño. Y honestamente, pues no, o sea, no nos quitan ni el hambre ni el sueño. Algunos comentarios son muy inteligentes, aunque son negativos, pero como que son bastante bien estructurados y otros pues nada más son así, al aire. Porque finalmente se crea un fanatismo. Mira, yo conseguí el libro The Girl Trouble, chequen problemas o atrevida, y entonces conseguí este libro. Este libro fue escrita por una persona que se llama Christopher McDougall. Este libro fue cuando Gloria Trevi estaba en la prisión en Brasil y le iban a extraditar a México. Ella ya estaba embarazada y le dijeron, ¿sabes qué? Si te extraditan, corres el riesgo de que te priven de la vida. Entonces ella se contacta con Christopher McDougall y le dice, te voy a decir mi verdad de los hechos para que tú los compartas y a mí me pasan. ¿Qué sucede con este libro? Este libro sale a la venta y este libro, pues misteriosamente deja de venderse en las tiendas y se empieza a comprar masivamente. Hace cuenta que llegaba alguien y decía, dame cuatro mil libros o tres mil libros. Y entonces dejan de producir este libro y conseguir este libro es muy complicado, muy difícil. Hay una youtuber que se dedica a hacer reseñas de audiolibros. Así como Ponchote, como varios, como Historia en Historia, como todos esos youtubers que se dedican a hacer reseñas. Y trató de conseguir este libro y no lo pudo conseguir. Hubo una persona que le dijo, yo te lo presto y en quince días se lo chutó, hizo un audiolibro. Y de ahí nace mi gusanito por conseguir este libro. Yo me tardé cuatro meses. Casi me tuve que hincarle a este cuate para que me lo vendiera. Este libro viene hasta autografiado. Aquí está. O sea, no es choro. Y bueno, Christopher McDougall escribe por una revista que se llama Skate, Men's Health and Bicycling. Y la primera vez que construyó la saga de Gloria TV fue sacada a la revista en el New York Times. Él trabajó en el New York Times en el 2002. Y se ganó el premio Clayron precisamente por este libro. Y aprendió a hablar español y portugués fluidamente mientras trabajaba para la asociación de press. Bueno, ya vienen más temas de la reseña de Christopher McDougall. Y entonces empezó en el audiolibro. Empezó a contar algunas cosas. Yo dije, yo tengo que tener este libro. Yo tengo que tener este libro. Muchos de los programas que hemos hecho, por ejemplo, me han dicho, ¿y por qué no invitas a una psicóloga? Bueno, la primera vez que analizamos el tema de Gloria Trevi, yo lo analicé con la psicóloga Lilia Carter. Y ya después, posterior a esto, dicen, es que quieres lucrar con el libro. Y yo les dije, no, es que no quiero lucrar con el libro. Lo que pasa es que ahorita salió la serie de Gloria Trevi. Y en los capítulos de Gloria Trevi yo dije, bueno, a ver cómo vas a contar lo de Anadalai. A ver si vas a decir la verdad o no vas a decir la verdad de lo que pasó con tu hija Anadalai. En Río de Janeiro. Y empecé a recabar, si te has dado cuenta, en las últimas semanas he subido shorts de Gloria Trevi. He subido varios shorts. Porque el día que hicimos el programa con Trevi Documentales, evidentemente cuando hicimos el programa, hicimos un programa entre tres. Una persona que trabaja en Televisa, que es Vladimir Lagos, bueno, que trabajaba en Televisa y que tenía contacto con muchos artistas, que sabía mucho de Trevi. Que incluso conocía a la compañera de prisión de Gloria Trevi. Y, por otro lado, Trevi Documentales que está enfocado 100% a Gloria Trevi. Entonces yo dije, bueno, pues lo voy a invitar. Pero yo obviamente como orador, pues dejaba así como hablar a los dos, pero luego se salió un poco de control del programa. Sin embargo, he tratado a través de diferentes programas y diferentes recopilaciones de entrevistas, de libros. Por ejemplo, leí el libro de Karina Yapol, leí el libro de Aline Hernández, este... He tratado mucho de analizar la serie. Viene la serie de Liliana Regueiro, terminando Gloria Trevi. Y todo esto, y el podcast de María Raquen del Portillo, todo esto se dio a raíz de la denuncia en California. Después de la denuncia en California, mágicamente empezó a sacar María Raquen en su podcast como tratando de justificar. Pero todo esto fue después de la denuncia en California. Donde dos personas denuncian en California, porque en California se legisla una ley en donde cualquier tipo de abuso del pasado podría volverse a retomar. Y por eso se lanzan, y presumo, que las dos personas que denunciaron en California, una fue Aline Hernández, y estoy casi seguro que la otra fue Karina Yapol. O alguna de las hermanas de la cuesta. Pero a raíz de eso, pues todas ya están empezando a sacar las series. Y, o sea, Mari Boquita saca su versión, y luego Gloria Trevi dice, no, pues yo saco la mía, yo te desmiento la tuya. Y ahorita viene Liliana Regueiro, va a sacar la suya. Y quién sabe si desmienta la de Gloria Trevi, porque son muy amigas, pero seguramente se iba a desmentir la de María Raquenel. Y pues ahí anda nada más echándose culpas, güey, como si fuera la bandería. Y, pues Sergio Andrade, que debería de estar en el bote, pues ahí anda prófugo, ¿no? Así es. Sí, como dices tú, ahorita como que tomó su segundo aire después de todo esto del clan Trevi Andrade. Y, este, sí, ya cada quien está dando su punto de vista para tratar de salir lo menos raspada posible. Sí, pero que den su punto de vista no quiere decir que sea la verdad. Y ahí es donde la gente está desvirtualizando todo. O sea, la gente da por hecho, güey, que lo que está pasando en la serie de ella soy yo, es la verdad absoluta. Y eso no es cierto, güey. Eso no es cierto. No, por eso cada una trata de defenderse... Cada una trata de justificarse, que es diferente. Justificar. Sí, así es. Es la palabra justificar. Cada una trata de justificar los hechos ocurridos en aquel momento. Sí, en Río de Janeiro. Porque ahorita ya tienen, pues obviamente tienen sus trabajos, sus labores, sus familias y han de decir, bueno, pues ahorita eso ya es cosa del pasado y las cosas ocurrieron de otro modo, ¿no? Entonces cada una está dando como que su punto de vista. Sí se vuelve interesante porque hay gente que es muy fanática de, pues principalmente de Gloria Trevi. Entonces hay gente que la defiende a capa y espada. Y cualquier cosa que tú puedas, o yo, mencionar en contra de Gloria Trevi, la verdad, pues nos llueve, ¿no? Mira, antes de que empieces a atacarme, güey, porque vas a leer todos los programas de hate, todas las preguntas de hate, antes de que empieces a despacharte, te voy a decir algo. Una persona que me dijo, yo soy pro mujeres. Bueno, en el canal somos pro mujeres y pro animales. Y yo agarré, y cuando hice el programa de Anadalai, y digo, pues claro que Gloria Trevi sabía lo que pasó. Claro que sabía lo que pasó. Y claro que no dio parte a las autoridades. Claro, güey. Y claro que lo que pasó fue un crimen. Porque ya estás hablando de una vida. Y me dijo, eres nefasto. Fíjate, güey. Eres nefasto. Gracias a Dios, no eres mujer. Bueno. Mi respuesta fue muy sencilla. Le dije, gracias a Dios no soy tú. Porque si fuera tú, no sería pro mujeres. Aquí no estamos hablando de que si es mujer o es hombre. Aquí estamos hablando de la persona. No de un género. No de mujer, hombre, no binaria, chango, caja, perro. No, 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 no. Aquí estamos hablando de una persona o de nueve personas que estuvieron involucradas en un crimen y que no se ha hecho justicia a ese crimen. Porque si tú sabías que murió y no lo dice parte de las autoridades, eso se llama complicidad. Está siendo cómplice de un crimen. Porque al final a la niñita, pues hay dos teorías, güey. Una que la destazaron y en bolsas las fueron tirando por el río de Río de Janeiro y la otra que da Liliana Reguero diciendo que ella tiró el cuerpo en el río de Brasil. Y que le dijeron a Gloria Trevi que hicieron cristiana sepultura. Eso no es verdad. Claro que sabía Gloria Trevi. Entonces hay declaraciones de varias de las que estuvieron implicadas, como las de La Cuesta, que decían que estaban escuchando cómo estaban cortando algo en la cocina. ¿No? Y María Raquenel jura y perjura que no, que ella estaba cortando un pollo. Casualmente, güey. O sea, se muere la niña y era más importante ir a comprar un pollo y destazarlo en la cocina que ir a las autoridades y tratar de darle cristiana sepultura. O sea, hay cosas que no me suenan nada lógico, güey. Sí, además, sí hay que recalcar también, Poncho, de que, por ejemplo, si bien en su momento fueron víctimas Mariboquitas y Gloria Trevi, cuando ya ocurre toda esta parte de Ana Dalai, prácticamente Gloria Trevi ya tenía 30 años. O sea, no era una niña. Una niña, claro. Ni siquiera era adolescente. Ya era una mujer madura. Oye, ya 30 años. Sí, entonces ya eres parte, eres cómplice, es la palabra. Sí. Eres cómplice. Y el otro huevón del Andrade, pues decirlo así deliberadamente, no, sí, tenía 14 años y tenía 12 años. Sí, no, 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 es un nefasto. Es un pinche güey asqueroso. Es un güey asqueroso, es un depredador sexual, es un psicópata, narcisista, puerco, todo güey. El peor objetivo calificativo que te pueda dar este señor es un alabo, pues es una persona nefasta ese cabrón. Pero bueno, pues, vete despachándote. A ver, vámonos despachándote. A ver cómo viene aquí el... Rostícenme, rostícenme. Miren, miren cómo estoy temblando. Miren cómo estoy temblando. Sí, pues sí. Sí, hace dos horas. Ingrid Palacios dice, Trevi Documental interrumpe mucho y no deja hablar. Qué molesto. Se va para Trevi. Lo dice Alma Castillo. Lo de la menor embarazada se cree que fue chica del grupo Okidoki por el año lo de Lucero. Fue antes cuando lo mandó a golpear la mamá Jorge Vargas y también lo golpeó Coque Muñiz en un estacionamiento por otra razón. Bueno, es que la mamá de Lucero mandó a madriar a Sergio Andrade con unos judiciales. Eso sí es verdad. Para que se alejara de su hija. Lo que pasa es que Sergio Andrade estaba hablando con Lucerito. Y el que descolgó la auricular del otro lado era el hermano de Lucerito. Y él fue el que le dijo a la mamá. Se quieren escapar y este güey quiere llevarse a Lucerito. En la serie Gloria Trevi trata de hacer ver como que a Lucerito la habían embarazado. Ahora hay varias declaraciones, por ejemplo, de María Raquenet y de varias chavas que decían que había papás que no alejaban al principio mucho tiempo con su hija. Pero que ellos tenían sus actividades en los mismos camerinos y las mismas oficinas. Obviamente los papás no podían estar 24-7 con las niñas. También hay una parte importante de culpabilidad de los papás, güey. De dejarle a las niñas así como Juan por su casa, güey. Decirle, bueno, pues ahí está mi hija. O sea, también hay una corresponsabilidad de la ingenuidad de los papás, güey. Ah, sí, exceso de confianza, ¿no? A ver, permitido, pues, no esa parte. Daisy Little dice... Mira, Claudia de Icaza se me hace una persona tan corriente y tan vulgar. Mira, que lo que diga Claudia de Icaza me tiene sin cuidado. De hecho, me caga Claudia de Icaza. O sea, sí, para pronto. Así que no me preocupa mucho lo que diga ese señor. Creo que está allá por tus tierras, güey. Está en Guanajuato, ¿no? Con las momias. Con las momias de Guanajuato. Pasó, Pancho, ¿qué culpa tienen las momias? Sí, me pasé de lanza. No se han llevado pobres momias, cabrón. Pobres momias. Shooting, shooting. Ah, cabrón. Leticia Lampkins. Poncho TVR Loader. ¿Por qué no dejaste hablar a los invitados? Realmente no los dejaste opinar. Realmente. Todos se los cuestionabas. Y realmente. Su cátedra de psicología, biología y todo lo demás que expusiste. Caray. ¿A quién quieres impresionar? Al grano. Al tema. Y no subestimar a nadie. Respeto, Poncho. Respeto a tus invitados. Mira. Sí me habían dicho que en ese programa en específico no los había dejado participar tanto. Ahí estoy de acuerdo. El tema de impresionar, pues no, la verdad, no, no era la intención si lo percibiste así. Pero también te invito a que si tú quieres hablar de Gloria Trevi. Hay dos formas, eh. Una. Mándame aquí a la caja de comentarios. Di que quieres debatir conmigo. Y yo te mando la liga y debatimos. Esa es la primera opción que tienes. Y la segunda opción que tienes es, abre tú tu canal de YouTube. Puedes comprar unas auriculares en Esteren. Una cámara también en Esteren. Salen económicas. Abres tu canal. Y despotricas tus mamadas. O me mandas aquí a la caja de comentarios. Y yo te mando la liga y me dices, este, al grano. ¿Cuál tú crees que es la verdad? Tú, oh, santa y culta y sabia. Este, lips, ¿quién sabe qué? Itzahana Adriano. Oye, imagínate que Sergio te respondiera. Hice eso porque me creó un chavo de 16 años. Y por eso se justifica que me fijara en niñas de 14. ¿Se podría justificar? ¿No puedes justificar las acciones de alguien solo por creer que es algo? Claro, claro. Pues obviamente no. Obviamente no. Mira, es como si yo te digo que, este, que yo me autopercibo un unicornio. Pues una cosa es lo que yo piense. Otra cosa es lo que yo quiera. Y otra cosa es lo que es. Pues evidentemente, aunque Sergio Andrade se autopercibiera como un niño de 12 años. Era una persona que en el tiempo que anduvo con Gloria Trevi, con María Raquenel, tenía 28 años. O sea, él cuando se casó con María Raquenel tenía 28 años. María Raquenel era menor de edad. Yo no sé. Mira, no es mentira que el hermano de Sergio Andrade es un güey que está muy parado en la política. Creo que eso ahorita es senador. ¿No? No es, no es, y antes fue diputado. O sea, Sergio Andrade ha tenido sus palancas, no solamente por eso. Ha tenido sus palancas porque sabe muchas cosas de mucha gente, de Televisa y de TV Azteca. Pero evidentemente, aunque él se perciba lo que sea, pues tiene, o sea, todos tenemos el desconocimiento de la ley, no te impide a cumplirla. Y todos tenemos reglas y tenemos una ley, lineamientos, entonces, pues él se puede autopercibir, este, rinoceronte si quiere. Pero pues la realidad es que lo que él hizo es un delito. ¿Qué tiene que ver lo geopolítico con el desarrollo cognitivo? Investigue bien, señor. Ah, no tiene nada que ver lo geopolítico. No tiene nada que ver lo geopolítico. Pues mira, si no tuviera nada que ver lo político, ¿sí? Geo, localización, político, la política de un país, ¿sale? Estamos en México, cuando andas con un menor de edad es un delito, hasta que no eres mayor de edad puedes tomar decisiones propias, tiene mucho que ver, porque este señor anduvo con muchas menores de edad y tuvo hijas con muchas menores de edad. Entonces eso es un delito, por eso tiene que ver lo geopolítico. ¿Cómo te lo explico? Ah, yo pensé que este era para ti, pero no es para René Franco, cabrón. Es que luego ya como que corrigió, dice, viejo grosero, y yo dije, ah, cabrón, ya bien llevada. Viejo grosero, René Franco. Ah. Yo le hubiera colgado en los primeros segundos. Sí, pues sí. Di que a ti no te gusta la música o su conducción y ya, no tienes que agredir, respeta. Y luego agrega, súper programa. Ah, muchísimas, ya ves, tú querías ahí... Sí, yo me iba a ir a... No, pues, mira, no es una mentira que René Franco es una persona bastante insensible, güey. Bastante insensible y muy, pero muy amarillista. O sea, no es una mentira que ese güey se siente el pinche rey de la verdad absoluta, ¿eh? Paola Vara, ¿por qué no dejas hablar a Vladimir? Si no te interesa su opinión, ¿para qué lo invitaste? Uy, perdón. No, no, ¿para qué lo invitas? Si ya sabes cómo te pones, ¿para qué te invitas? Pues, ¿qué quieres que te diga, no? Felipe García, muy chafas sus análisis. Pensé que eran más serios, pónganse a leer. Bueno, Felipe, pues, yo solamente te puedo decir que te vayas al carajo. No, 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 pues, ¿por qué chafas, güey? ¿O tú tienes comentarios mejores, Felipe? Pues, compártenoslo. Has de ser muy picudote. Sandra BG. Alguien puede callar a Trevi Documental, cae mal, no se calla. Bueno, es que en realidad esa era la intención del programa. Mi intención del programa era debatir y cada quien teníamos opiniones diferentes. Aquí el problema vino varios factores. Mira, una, yo grabé enfermo. Yo estaba enfermo. Entonces, eso no sirvió mucho, pero yo tenía mucha gripa. Dos, teníamos cada quien micrófonos diferentes. Yo aquí puedo regular mi micrófono contigo, pero como éramos tres, pues, era muy complicado. Había problemas con el audio. Este, yo estaba enfermo. Entonces, me escuchaba bastante mormado. Mira, yo siento que hay youtubers, y yo lo he visto, que se han aventado toda la descripción de la serie de Gloria Trevi. O sea, primero salió el podcast de María Raquenet, y entonces escuchaban el podcast y decían, vamos, analizando el podcast uno al podcast tres. Analizando el podcast cuatro al podcast seis. Y analizando el capítulo uno, dos, tres y cuatro de Gloria Trevi, y analizando el capítulo cuatro. Este canal no es así. No es así. Nosotros no somos así. No, no vamos a poner. Vamos a analizar el capítulo veintisiete, veintiocho, veintinueve de Gloria Trevi. No, 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 no somos así. En este canal decimos, a ver, esta serie, vamos a entender una cosa. Y eso me molesta mucho de muchos youtubers, ¿eh? No, es que lo que vi la serie, ¿no? Pobre Gloria Trevi. Pobre María Raquenet, pobres todas. Wey, a ver, es una serie contada por la perspectiva, en este caso Gloria Trevi, tratando de lavarse su pinche nombre, ¿eh? O sea, que te quede bien claro, que tampoco era una blanca palomita. El podcast de María Raquenet es un podcast tratando de contar su verdad en su perspectiva de las cosas. Y alrededor de estos podcasts y de esta serie, hay un chungo de satélites que se llaman Los Involucrados. Y Los Involucrados van con sus declaraciones diciendo, esto que está diciendo María Raquenet es mentira, esto que está diciendo Gloria Trevi es mentira, esto que está diciendo Karina Ayapura es mentira, esto que está diciendo Liliana Reguero es mentira, esto que están diciendo los hermanas de la jueza es mentira. Y todo se vuelve así, en un quiche contra el choque. Nosotros estamos diciendo que todas las declaraciones, las investigaciones, llevan a suponer que había una especie de clan, orquestado por un actor intelectual que se llama Sergio Andrade, con una persona a su mando, digamos la segunda al mando que se llamaba María Raquenet en el portillo, que sabía perfectamente del reclutamiento porque ella reclutaba, sabía perfectamente en las jovencitas que estaban reclutando que les iba a pasar. Lo sabía, y Gloria Trevi sabía perfectamente que ella era el imán, el gancho, el arquetipo de esas jovencitas. Que tú vengas a decirme que viste la pinche serie, que la serie es la verdad absoluta de las cosas, y que omitas las evidencias, las pruebas, las declaraciones contra su contra, el delito contra Anadalai, simplemente para tener un chingo de likes y que todos te digan que eres un chingón en tu canal de YouTube, es estupido, yo aquí hablo con la verdad, y yo no vengo aquí ni a lamerle las botas a Gloria Trevi, ni a lamerle las botas a María Raquenet, ni a comprarme la primera que me vendan. Aquí estamos hablando de un delito, de trata de personas, aquí estamos hablando de un crimen contra una niña de tira que se llama Anadalai, que desaparecieron en el cuerpo, y aquí estamos hablando de un crimen de abuso contra menores de edad. No estamos hablando que vamos a hacer un pinche programa con huevos de nuez para decirle a la gente, ay, no, sí, no mames, lo que dijo la serie, lo que dijo la serie es la verdad absoluta, estás bien pendejo, y si ese contenido a ti te ayuda para tener un chingo de likes y de suscriptores, qué bueno, pero mi canal jamás me va a saber defender a alguien que se pasó de lanza. Yo estoy en contra, contra el abuso contra los menores, contra la gente de la tercera edad, contra los animales, pero me caga que simplemente porque quieres tener un chingo de vistas, no quieras decir la verdad, simplemente nada más porque eres un pinche uno más del montón. Entonces, yo no quiero un canal así, no quiero un canal en donde todo el tiempo estemos alabando a las personas que hicieron mal. Ahora, no digo que no se haya arrepentido en su vida, seguramente sí, seguramente sí está arrepentida, pero lo que hizo, lo hizo, y eso no ha pagado lo que han hecho, o sea, en diferentes proporciones. Para empezar, Sergio Andrade tendría que estar en el bote, para empezar. Entonces, bueno, contestándole a este güey, su pregunta de que muy chafan nuestras investigaciones, entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Que ella es santificada, pura, santa, que no hizo nada? ¿Que este libro vale mierda, que no es verdad? ¿Que las declaraciones de Liliana no relatan un crimen? Que tú tienes la razón absoluta, pues entonces mejor vete a ver Mazinger Z. Y espérate, Moncho, porque viene otra para que te calientes más caro. Retrógrada, hijo de la chingada. Duro y a los tobillos, Araceli González. Moncho TV, es la primera vez que te veo y me pregunto, ¿este señor conoce y sabrá hablar español sin decir groserías? ¿Eres periodista? Pulete un poquito, amigo. No, no soy periodista, no soy periodista. Soy una persona que creó un canal porque ya estoy hasta la madre de los periodistas. Hasta la madre. Porque los periodistas siempre tratan de tabar la verdad y de prolongar los casos, entonces hacen 28,488 programas tratando de manejar la verdad. La mayoría de los periodistas y de los creadores de contenido Lalo siempre se van a donde va el río. Siempre se van a donde la popularidad de la gente va. Aunque no tengan la razón, porque no quiere decir que porque todos piensen que una verdad es una verdad, tienen la razón. Pueden estar equivocados, güey. Pero los youtubers, los creadores de contenido, muchos creadores de contenido que dan este tipo de notas, dicen, ah no, 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 yo me voy hacia donde la gente va. Y si la gente quiere que yo diga que la señora es un pinche angelito, yo lo voy a decir. Con tal de tener likes y suscriptores y vistas, chingue su madre. Yo no voy a agarrar y me voy a aventar hate. No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No, 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 aquí las cosas como son. Entonces, sí, sí hablo español. Sí hablo español y no soy periodista ni quiero ser periodista. Ok, baby, very good. Ah, sí, pero no hablas español. Sí, pues no sé si hables inglés o español, cabrón. Pero por si las dudas. Oh, hey, thank you so much. Y la misma Gloria Trevi lo dice, este, brincan, brincan los borregos. No, en una de sus canciones, brincan, brincan los borregos. Ah, sí. Ahí es dedicada para... Para la borrega. Para la borrega. Para la borrega. Vamos a ponerle a Araceli La Borreguita. A ver, Selena Medrano dice, biológicamente el cerebro acaba de desarrollarse entre los 25 y 30 años, por lo que lógicamente una niña de 12 no tiene la capacidad biológica de tomar una decisión certera. Obviamente. Por lo que es muy manipulable. Por eso los padres son tan importantes como guía. Completamente de acuerdo. Y lo dicen estudios de neurología, no lo digo yo. Un carzunicentro. ¿Qué hablan? Todo lo que dicen son tonterías. No tienen ni fundamentos. La película, al inicio conversaron para que tenga el visto bueno de Gloria, pero no se llegó a concretar por diferentes razones. Nunca llegó un dinero de por medio. Todo mal. Investiguen bien y hablen con la verdad. ¿Cuál es tu verdad? O sea, tu verdad es que un tipo de 28, 30 años se puede casar con una menor de edad. ¿Esa es tu verdad? O sea, tu verdad es que hagan trata de personas prometiéndoles una carrera artística. O sea, tu verdad es vivir en un departamento de Brasil, un depravado que tiene sexo, relaciones sexuales con 9 personas todos los días. Que hace orgías que tiene 6 hijos con 9 personas y que 5 de estas son menores de edad. Y que ha tenido encuentros sexuales con niñas de 12 años, 14 años, 15 años. ¿Esa es tu verdad? A mí qué chingados me importa la película de Gloria Trevi. A mí qué chingados me importa. A mí lo que me importa es que se den cuenta y que abran los ojos que tener acto sexual con una menor de edad es un delito. Nada más. Y que estas personas cuando son menores de edad no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. A mí qué me importa un carajo la película de Gloria Trevi. Y la que sigue, dice Nancy Villega Granada Ávila. Qué lástima que hable sobre temas que no conoces. ¿Acaso tú viviste con un psicópata? ¿Sabes de la amnesia perversa? ¿Del gas lading? ¿Del hoover room? ¿Sabes de este tema? No sabes nada. Qué lástima que personas como ustedes estén en las redes. Tú juzgas. Habla de tu vida. No sabes nada, Poncho. No sé nada. Yo lo único que sé es que no he cenado. No, mira, me da tristeza ver como una mujer, en lugar de defender otra mujer, normaliza esto. El gran problema en las redes sociales es que se normaliza ese tipo de actos y que se les da muy poca relevancia. Y nosotros no vamos a poder crecer y salir adelante como sociedad cuando hayan personas como esta señora, que está comentando en el programa, que esté normalizando esto. De víctimas a victimarias. Y con victimarias las trato de escudar o las trato de justificar. No, hay niños de 12 años que cometen delitos, que asesinan y que roban y consumen estupefacientes y están en reclusorios para menores de edad. ¿Por qué? Porque tienen que pagar una pena, porque una sociedad no va a permitir que aunque tengas 9, 10, 11 años, te salgas a la calle a matar. Hay reglas y leyes. Entonces, si tú normalizas que una persona de 28, 30 años ande teniendo relaciones con niñas de 12, 14, 15 años, lo único es que tú eres el problema de una sociedad. Tú eres el problema de que haya personas, por ejemplo, que normalicen y que quieran legalizar el aborto. Porque hay una, por ejemplo, porque hay una parte de la sociedad que probablemente pueda agarrar y decir es que yo no quiero tener y procrear este niño porque yo fui abusada. Sí, pero a ti tú no tienes el derecho de quitarle la vida a una persona viva, güey. Porque ya un feto ya es un ser vivo, ya se considera después de 3 meses un ser vivo. Tú no tienes ese derecho de privarle la vida a ese niño, güey. Pero hay otras personas que quieren legalizar el aborto simplemente por un libertinaje sexual, güey. O sea, tú no sabes si tú quieres abortar nada más porque tienes una vida sexual activa. Y eres un irresponsable y dices, ah, yo quiero abortar porque yo soy, me acosté con 20 güeyes y no sé quién es el papá. Pero al final el punto es uno. Para todos los vectores es una vida. Socialmente quitarle la vida a algo vivo es un delito. Las personas que normalizan eso son las personas, por ejemplo, las feministas que salen a la calle a pintar paredes y a pintar monumentos y a romper vidrios para exigir una igualdad de género, güey. Y la gente lo normaliza. O sea, normalizan que el exigir una equidad va implicada, implícita con actos de vandalismo. Y eso es normalizar. Esas personas se tienen que ir al bote. Están infringiendo la ley. El problema es normalizar. Y cuando tú defiendes algo por justificación o empatía o simplemente porque te gusta como canta, sin ver el trasfondo de lo que estás defendiendo, pues es que a ti te hace más ignorante defender la trata de personas y que prácticamente le pongan a una niña de 12 años un depredador sexual y que le digan ¡Dátela! Y tú lo estás normalizando, lo estás viendo bien. Entonces eso es ignorancia, amiga. Eso es ignorancia. Y tú eres muy ignorante. Sí. Ayer estaba leyendo los comentarios en Trending, Poncho. Me llamó la atención uno muy en específico que decía que por qué este puerco del Sergio Andrade que por qué no utilizaba métodos anticonceptivos, cabrón. Yo pienso que este güey pues es realmente un desquiciado, un loco, cabrón. Que seguramente en lo que menos pensaba era en proteger a las niñas de su sexualidad y su embarazo. Por supuesto. Ve nada más el tema de cómo era el yugo, porque era un patriarcado completamente ese güey. Era un patriarcado. Y cómo era el yugo en donde el tipo en su sadismo, güey, les metía unas madrizas y llegó un momento en el que él dijo, ya me cansé de madrearme en las yugos, güey. Me va a producir más placer que se madrene entre ellas, güey. Y entonces hacían sesiones, güey. Le llamaban sesiones, güey. Incluso cuando se muere Ana Dalai. Gloria Trevi dice en una de esas entrevistas, por eso el pez por su propia boca muere. Les dice, es que estábamos en una reunión, pero ya llevaba mucho tiempo esa reunión. No eran reuniones, eran sesiones. Esas sesiones estaban creadas para que las ocho mujeres que estaban ahí o las nueve mujeres que estaban ahí, porque en ocasión mandaba que vete a Argentina o que vete a Estados Unidos o la chingada, pero habitualmente eran nueve. Entonces el clan estaba constituido por nueve mujeres. Y las sentaba y les decía, oigan, pues es que el día que murió Ana Dalai, toda la sesión fue porque Karina Ayapur dejó unos pañales tirados en el piso. Y entonces en el cuarto, donde tenían a los bebés, habían seis bebés, güey. Cinco bebés, perdón. Cinco bebés. De todas las niñas del clan, güey. Uno de esos bebés era Ana Dalai, güey. Y entonces dormían en una cama, los ponían en una camita todos los bebés, güey. Habían dos departamentos en Río de Janeiro. En uno vivía Sergio Andrade, Mario Boquitas y Gloria Trevi. Y en el otro las demás. Ese día todas estaban en un mismo departamento. Y Sergio Andrade les dice, a sesión. Y entonces van las nueve a sesión. Hay una entrevista que da, me parece que Liliana Regueiro, en donde Sergio Andrade le dice, estás castigada. Y entonces ella le dice, bueno, ¿cuál va a ser mi castigo? O sea, me vas a golpear, me vas a cinturonear. Y dice, no, ¿sabes qué? Póntelo tú. Entonces ella le entrega una hoja con castigos, güey. No, pues tantos golpes, azotes, no sé, algunas actividades. Y este enfermo, güey, le decía, no, 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 piénsale. Durante semanas le estuvo entregando listas. Y en una de las listas decía, comer desperdicios. Esa fue la que le gustó. Ahí en el departamento de Río de Janeiro, tenían una caja al lado del refrigerador, en donde dejaban toda la comida, todos los desperdicios, y la dejaban echándose a perder la comida. Y cuando alguien la cagaba, a la vista del régimen de este señor, decía, pues, caja. Entonces tenían que ir a comer la comida, echaba a perder, que estaba en la caja. Bueno, hicieron una sesión. Y en esa sesión estaban sesionando qué castigo le iban a poner a Karina Yapor. Así era como vivían esa vida. Con esos actos inhumanos, las tenía sin comer, sin bañarse, como prácticamente objetos sexuales. Y todo esto lo sabía Raquenel y Gloria, que eran las mayores del clan. Ellas eran las mayores de edad del clan. Y sabía Raquenel porque Raquenel era la que reclutaba. O sea, las chavitas iban buscando a Gloria Trevi. Iban buscando el sueño de estar con Gloria Trevi, de ser coristas, de ser acompañantes. Incluso las mismas chavas participaban como elementos de seguridad de Gloria Trevi. O sea, era completamente un régimen de este güey. Pero ya muchas de ellas, Lalo, ya no regresaban a su casa. Ya no regresaban. O sea, se iban a su casa. Hubo un momento en el que él le dijo a todas las del clan, se tienen que ir a su casa y le tienen que decir a sus papás que todo esto es orquestado por Té Azteca y por gente que nos quiere difamar. Y díganle que estamos bien y que ustedes no sufren conmigo. Y hubieron personas que dijeron, mi madre es que me regreso. Y dijeron la verdad. Entonces, así fue como empezaron a buscar estos güeyes. por declaraciones de gente que ya no quiso regresar al clan. Y ellas sabían, güey. Ellas sabían. O sea, hubieron muchas personas que no regresaron, pero prácticamente les decían, no, pues tú vas a ser cantante, güey. Llegaban con sus maletas. Tenían un cuarto lleno de maletas, güey. De chavas que iban a buscar su sueño y aventaban la pinche maleta y ahí te quedas con lo que tienes. Y ¿sabes qué? Estas son las reglas del juego, güey. Y entonces, más allá de ir a cumplir su sueño de ser un artista, pues las volvían prácticamente criadas, güey. O tenían que cuidar a los bebés. Pero eran niñas jugando a ser mujeres, güey. La gente que venga a decirme que normalizar la trata de personas, que normalizar el abuso contra las menores de edad y todo, Lalo, el chiste se cuenta solo, güey. Sí, definitivamente fue un abuso de la inocencia de estas pequeñas. Fue muy lamentable e incluso había algunos focos donde se proyectaban esta palabra clave que acabas de mencionar hace rato acerca del castigo. En la canción de, me estaba acordando, en la canción de Ya No, de Gloria Trevi, aparece esa parte, ¿no? Que parecía como que estaba escondida, pero realmente no estaba escondida. Estaba a todas luces que decía, por eso debes obedecer, castigado. Por eso debes obedecer, castigado. Sí. Se repite, se repite la frase y sí era como que una forma de expresarlo y mientras uno lo veía de una manera, pues, artística, simplemente uno veía, pues, es parte de las canciones de las rolas de Gloria Trevi, pues, realmente era como que mensajes subliminales, güey. que nos estaban enviando directamente y, pues, desafortunadamente, pues, nosotros no lo alcanzábamos a captar o no lo veíamos desde ese momento. Pues, ¿qué te vas a imaginar? ¿Qué te vas a imaginar? Se te dejan ir duro y a las cañas. Duro y a las cañas. Carla va. Carla va. Yo no entiendo por qué es el afán de decir que Gloria es la culpable. ¿De qué? De tener luz propia. Fue exitosa y todas querían ser como ella. Ay. ¿De qué carajo hablan? El culpable es el maldito cerdo pedof de Sergio. Y nadie lo culpa, solo a Gloria. ¡Ah, caray! Es la famosa. Gloria, al igual que las otras chicas, tenía 15 años cuando conoció a ese enfermo que las manipulaba mentalmente. Ay, sí. Y usaba a Gloria de carnada para captar más víctimas. La periodista ahí hizo preguntas y Karina está respondiendo del enojo que Gloria le quitó la vida a su hija porque le tenía un odio a Gloria en vez de tenérselo al padre de su hijo. A ver. Carla va. Ay, a ver, Carla. A ver, Carla. No queda duda alguna que el culpable principal de esta historia es Sergio Andrade, que anduvo que anduvo con María Raquenel y con Gloria Trevi cuando fueron menores de edad. Sí. Pero a ver, ya tenía 30 años Gloria Trevi, ya María Raquenel llevaba 15 años madreándose y reclutando menores de edad y seguían reclutando a niñas que sabían que esa niña que reclutaría iba a vivir un infierno. No iba a comer, no se iba a bañar, iba a ser golpeada, iba a ser azotada, iba a comer desperdicios, iba a ser la víctima sexual de Sergio Andrade. El que tú sepas que una niñita que viene llorando contigo a los 12 años ¡Ay, te amo! Y yo quiero ser como tú que le digas ¡Va, te vamos a dar una oportunidad! Y te la lleves a un depredador. Te hace culpable, te hace cómplice, aunque no lo hagas tú, pero te hace cómplice. Si tú quieres justificar eso, a pesar de que ellas ya tenían 30 años de edad, güey, y que llevaban naciendo los 15 años y viviéndolo y viéndolo, está bien. Si tú quieres justificar que aventar el cuerpo de una niña al río está bien, está bien, es estupido. Tú más bien deberías, no de vivir en México, deberías de vivir en Venezuela, en Cuba, o en Corea del Norte, algún pinche país así, en donde tus ideologías, idiotas, apliquen perfectamente con el gobierno de un país. Sergio Andrade fue culpable, pues todos lo sabemos. o sea, ¿qué quieres que te digamos? ¿Qué quieres que te digamos? Eso no está en tela de juicio, ¿eh? Aquí lo que estamos diciendo es qué tan responsables o culpables son personas que están actuando en un sistema de complicidad. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. no si la serie está muy bonita o tiene muchas flores o ponen a cuno en la serie o ponen a las perdidas en la serie. No me hace sentido. Y ahorita hablando de las perdidas, hablando de las perdidas y de las encontradas, richo cabrera dice, se dice trasvesti, no trasvestis. No, bien que sabe, güey. Muchas gracias por tu aportación cultural. Te agradezco mucho. No lo ofendas, cabrón. No, pues es que, güey, qué comentario más idiota. Se dice travesti, no trasvestis. Oye, y en plural, travesti, en plural, ¿cómo se dice? Travestis. Pues hay que preguntarle a Río. Digo, no la quiero cagar, güey, no la quiero cagar. Sí, no, porque... Y a lo mejor él sabe bien. Pues es que él reescribió la Real Academia de la Lengua, Lalo. Deja de eso, se sintió ofendido. Muy ofendido. Travesti. Travestis, yo creo. Travestis. Y como dijo Polo Polo, pues es mi chiste y yo lo cuento. Sí, claro, es mi chiste y yo lo cuento. Dice Laura Olivera, ¿para qué las invitan si no las van a escuchar? Las atacan como si ellas fueran Sergio Andrade y casa, yo sé lo que piensa la gente o es periodista o es medium. Es medium, un pendeja. Magaly Flores, mucho bla, 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 tratando de buscar quién hizo esto y aquello y buscando contradecir lo que dicen. Más bien traten de buscar el malvado ese que anda libre. Oye, que es culpable Sergio Andrade, que es culpable. Es más, él tiene un departamento, bueno, tiene como una casa ahí en satélite y el otro día que estaba por ahí dije, voy a ir a buscar a este hijo de su puta madre. Pero no, ese güey ya se peló, ese güey ya está escondido. Dice Dulce Canales, eso no es bioserie, todo está muy a modo para lavarle la imagen a Gloria. Claro. Yo diría que es una telenovela de la estrada. Parece la rosa de Guadalupe. Y luego también Anel Carrillo dice, me bastaron tres capítulos para ver que es una gran mentira, como todo lo que sale de la boca de la señora Gloria Trevi. Por favor. Es una mitómana y lo peor de todo es la que respalda esta serie de farsas y crean que el público somos estúpidos. Claro, claro, completamente de acuerdo. Esa señora, esa señora Gloria Trevi es una mitómana, güey. Neta es una mitómana. Luisa León dice, en el minuto uno con tres preguntan por qué aquí en México la mujer adquiere la mayoría de edad a los 18 años y en Estados Unidos a los 21. Esto fue meramente un tema político. Esto se hizo con el fin de poder procesar y arrestar a los jóvenes que participaban en movimientos estudiantiles como el movimiento de 1968, muy ad hoc, del 2 de octubre. Poderles aplicar todo el peso de la ley. En realidad, en todos los países, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años y así era antes en México, pero después se modificó sin querer, sin tener en cuenta el aspecto psicológico, ya que realmente el cerebro de un ser humano se termina de formar a los 24 o 25 años. Luisa León. Mira, se han hecho muchos estudios en neurología. La neurociencia está encargada en estudiar el comportamiento antropológico del cerebro humano. Todo lo que es neurología, que me ha enfocado mucho en neuromarketing, por cierto, habla sobre que el desarrollo del cerebro en realidad se termina a los 28 años, pero a los 21 años ya el cerebro está en un alto nivel de desarrollo. Entonces, la mayoría de las personas a los 21 años estadísticamente y por estudios neurológicos se dictaminó que ya es una persona que completamente al 100% puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso se estipuló a los 21 años una edad como la mayoría de edad. Esto es cierto y que el cerebro no es a los 24, 25, es a los 28 en realidad. Sin embargo, en México justamente en el movimiento estudiantil de lo del 2 de octubre fue cuando se cambió la ley para las votaciones porque antes la mayoría era a los 21 años y ahora a los 18 años pero las personas que estaban casadas. En lo personal, por ejemplo, últimamente que hemos visto una serie de conductas de menores de edad de 12, 13, 14 años donde algunos exigen que se les sea juzgado como si fueran ya mayores de edad. En lo personal, ¿tú qué crees que sea más recomendable en ese sentido? ¿De que haya otro tipo de leyes para menores de edad? ¿O más bien incrementar el número de años hasta los 21? No, yo... Mira, el problema el problema es que la delincuencia ha encontrado una laguna en la ley ha encontrado una laguna en la ley con los menores de edad porque el menor de edad como no es juzgado como mayor de edad evidentemente las penas son mucho menores. Entonces, el crimen organizado está utilizando o está volviendo a sicarios jóvenes. Está volviendo a sicarios jóvenes porque si un niño de 14 años es aprendido por el delito de homicidio va a tener una pena de 4 o 5 años. Así es. Y un adulto pues va a condenar una pena de 18, 20, 21, 25 años, 30 años. Entonces, ese es un hueco en la ley y también por ejemplo en el manejo de estupefacientes. O sea, el menor de edad prácticamente puede diglinquir en cualquiera de las áreas que me diga. No puedes hacer mula, lo puedes hacer sicario, lo puedes hacer este... En el mil cosas, güey. En el mil cosas. Incluso, yo el otro día y bueno, basado en la pregunta que me acabas de hacer, vi un video en donde va una persona caminando y está grabando a un niño de 12 años donde el niño le está diciendo dame tu celular o te pico. Bueno, la delincuencia le pega mucho, le pega mucho a los sectores socialmente pobres, güey, en el país. Y le pega mucho porque tenemos en un país donde hay más del 70% de los pobladores de nuestro país, somos 130 millones de mexicanos, 70 millones en pobreza extrema, güey. Entonces, cuando el gobierno tiene monopolio en materia de economía, en donde en México hay muy pocos ricos, pero son muy, muy, pero muy ricos, güey. Muy abismalmente ricos. Y los que están abajo de los millonarios, millonarios que controlan el país como Carlos Slim, Grupo Carlos, y muchos, muchos, muchos más, son los políticos que son los que ganan 300 mil, 400 mil pesos al mes como los huevones diputados, etcétera, etcétera. Pero el 70% de la población mexicana ha habido pobreza extrema. Entonces, hay carencia de educación, de calidad. Hay pobreza extrema, hay delincuencia organizada de las manos de las mismas policías, de los mismos presidentes municipales, de los mismos gobernadores. Entonces, están como coludidos el crimen organizado con la política, con los que nos representan, nos legislan. Entonces, vivimos enfrascados entre una brecha entre el crimen organizado y la política corrupta, güey. Y, en un punto medio, la pobreza extrema, güey. Entonces, eso es parte, güey. Cuando tienes una sociedad que no tiene cultura, que no tiene educación, y que no tiene seguridad, y que tiene hambre, obviamente, se empiezan a perder los valores con tal de conseguir qué comer, güey, cómo salir adelante, etcétera, etcétera. Y por eso está tan estructurada y tan seccionada la sociedad en México, güey, y las ideologías en México. Entonces, tú le preguntas a un taxista de aquí de Quintana Roo, si quiere que quiten a Morena, te va a decir, no quiero que quites a Morena, porque Morena a mí me deja poner las tarifas que se me hinchan los huevos. Entonces, yo le puedo cobrar un turista 300 pesos por un viaje de 80 sin ningún pedo. Y aparte que la gobernadora tiene flotilla de taxis. Y todos sabemos aquí en Quintana Roo que la zona hotelera está manejada por el crimen organizado. Entonces, ¿quieres conseguir estupefaciente? Es fácil. Pídele a cualquier taxista de la zona hotelera. No tienes que preocuparte mucho y encontrar eso. Todo esto que estamos viviendo es precisamente por un sistema de gobierno corrupto, güey. Cuando el sistema de gobierno es corrupto, güey, cuando el recurso de los mexicanos es invertido en obras que no tienen sentido, que no sirven para nada, en licitaciones simplemente para justificar desvíos de dinero millonarios. Pero eso sí, güey, si tú dejas de pagar impuestos te meten al bote. Claro. Pero si un pinche gobernador como Mara Lezama, por ejemplo, en Quintana Roo, te hace un pinche puente por sus huevos que va a costar millones y millones y millones y millones de pesos y que ni siquiera va al 30% determinado, no hay problema. Porque ¿quién juzga a los políticos? Pues supuestamente lo debería juzgar el presidente de la república. Lo debería juzgar la Cámara de Diputados, lo debería juzgar los senadores. Pero cuando en la mayoría los gobiernos corruptos dices, pues sí, güey, pero ¿cómo voy a juzgar a alguien de nuestro movimiento político? Y cuando tienes el control y el autoritarismo del país en tus manos, como lo que es el izquierdismo de Morena, pues nunca le van a decir nada a Mara Lezama, pero deja de pagar tú tus impuestos y te vas a ir a la cárcel dos años. Entonces, bueno, siendo concreto a tu pregunta, sí, güey, sí deberían de ajustar las leyes a que, por ejemplo, en ciertas infracciones de las mismas, por ejemplo, en el asesinato, en el tráfico de estupefacientes, se les juzgará como mayores de edad. definitivamente, 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 e incluso yo siempre he dicho y he estado en pro a que las leyes incluso se vuelvan más estrictas, entonces, en el sentido de que los violadores, por ejemplo, tengan pena de muerte, güey, sin importar la edad, güey, sin importar la edad, que la gente que mate un perro sea considerado como quitarle la vida a un ser vivo y que sea juzgado igual que si fuera una persona, güey. Incluso, yo siempre he dicho que las personas, por ejemplo, que le quitan y privan la vida a otra persona, deberían de pagar con lo mismo que quitaron con su vida. Si las leyes fueran así de estrictas o, por ejemplo, como el régimen de excepción del presidente Bukele de El Salvador, si tuviéramos un régimen de excepción aquí en México, la tasa de crímenes bajaría bien, cabrón. Bien, cabrón. Pero lamentablemente si quisiéramos meter al bote a todos los rateros, pues meteríamos a media cámara de diputados. Sí, yo creo que hay mucho trabajo para cubrir ese... Pues no es una laguna, es un mar que existe en las leyes mexicanas. Es un océano, güey. Sí, yo creo que de los 13 a los 18 como que tendría que cubrirse esa parte. Yo creo que sí se debería de legislar más rígidamente. Incluso de los 18 perdón, de los 13 a los 21. A lo mejor de los 21 ya tener otro tipo de sanciones, pero así como que están... Pero no sanciones tan blandengues, o sea... Ah, no, no, no. Mira, te acuerdas el caso de la niña del bullying que afuera de su escuela le hicieron bullying y la golpearon con un objeto con una piedra y que pierde la vida y le dicen no, pues te vas a quedar cuatro años. Pues sí, pero eso ya no le va a regresar la vida a la jovencita y eso es un crimen. Y es precisamente el contexto de todo lo que hemos tocado en el programa del día de hoy. Nosotros no estamos queriendo revictimizar a nadie, ¿no? Nosotros no estamos siendo poco empáticos tampoco. Nosotros estamos diciendo que no pensamos que es correcto devaluar un crimen o tasar un crimen de manera diferente simple y sencillamente porque es una estrella, porque es una cantante que te gustan sus canciones. No. Antes de ser una estrella que te gustan sus canciones es una mexicana que tiene derechos y obligaciones como todos. Lo que está de la chingada es engrandecer a la gente crear ídolos de barro, ídolos de miembro y querer justificar un delito. Por Dios santo. Yo no sé, Lalo, de verdad, que se necesita tener en la cabeza para defender esta señora y sobre todo, güey, o sea, Sergio Andrade es culpable, todos lo sabemos, pero esto no lo hizo solo, Sergio Andrade sin mar y boquitas y Gloria Trevi no hubiera sido nada. Totalmente de acuerdo. Nada. No hubiera hecho nada. Y hablando de defensas, acá donde dice Juli o Juli Orozco dice qué estúpidos comentarios hacen. Claro que fue un drama su vida al lado de ese demonio. Claro que decía que era pobre, abandonada y demás. Todo planeado por el demonio de Sergio Manipulador. Él era el líder de la secta y las escenas de un año a otro regresan en el tiempo. Es solo para personas con cierta inteligencia, las cuales no tenemos problema alguno para entender la trama. ¿Que eres imparcial? Ja, 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 ja. Mentiroso. Eres totalmente parcial en contra de Gloria. Aclaro. No soy fan de Gloria, pero lo justo es lo justo. ¡Ozicón! Ja, 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 ja. ¡Ozicón! Señora, yo le voy a recomendar, mire, hay una aplicación en este, se llama Tinder, métase a Tinder, o hay una aplicación de citas, hay una aplicación de citas en donde puede encontrar a una persona que, con la cual salir, porque se ve que usted necesita a alguien que la quiera, ¿eh? Se ve que está muy frustradona, está como que muy, es como esas señoras frustradas, güey, que te encuentras en la calle que van a rezar a la iglesia, ya sabes, y que según son muy santas, puras y castas, y son unas hijas de la tostada, güey, nada más se dedican a juzgar y criticar a todos, ¿no? Como la clásica señora, este, dejada de pueblo. Y todavía para rematarle dice, Sul García, es la historia de lo que vivió Gloria, no sean ridículos, o ustedes los que hacen este programa de medio pelo estuvieron ahí viéndola, pues no, es su versión, así como cada una ha dado la suya, nos guste o no, ustedes hablando aquí de ella tienen visitas en este canal que al menos yo ni conocía, ahora se ponen a decir de que no creen, creer es cosa de fe, aquí solo nos quedamos con lo que cada una dice, porque vivieron esas cosas y ya. Sul García. mira Sul, si hay 12 personas y de esas 12 personas dicen, ese cuate de allá es un pinche pato porque tiene patas de pato, tiene cola de pato, ya sé, crac, 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 y tiene jeta de pato. Entonces, si camina como pato y habla como pato, pues es un pato, güey. Nosotros hicimos un análisis de todas las declaraciones, es que la verdad ahí ha estado siempre. Lo que pasa es que hay que ser muy inteligente para analizar las declaraciones en sus momentos porque no es lo mismo que yo te declare algo ahorita a que te declare algo después de que acabo de salir de un shock traumático. Habitualmente cuando tú tienes un trauma en tu vida y lo cuentas, es algo que está fresco, Lalo. Es algo que estás diciendo la verdad en ese momento, güey. Porque traes la adrenalina arriba, güey. El trauma. No tienes 20 años ya para calmarte, para poder haber luchado con tu duelo, con tu trauma y haber podido durante 20 años programar y planear un speech en el cual digas ¡Ay, cabrón! Aquí sí la cagué y pues le voy a manejar así para que no piensen que yo reclutaba niñas menores de edad para este pervertido. Aunque la realidad es que sí lo hacías. Entonces, mira, yo soy una persona que tuve problemas de alcoholismo y de drogadicción. Entonces, cuando yo sufrí de mi problema, pues hice cosas que no estoy orgulloso, evidentemente. Y pasé por cosas que ahorita en mi lucidez, cuando las recuerdo, digo ¡Híjole! Pero era un enfermo, era un adicto y afortunadamente dentro de ese proceso que yo pasé para mi sobriedad, pues nunca le hice daño a nadie y nunca le quité la vida a nadie ni anduve con una menor de edad ni mucho menos. O sea, no rompí la ley dentro de ese proceso de sanación. Pero si lo hubiera roto y si hubiera hecho algo indebido, hubiera hecho un delito, el ahorita estar platicando contigo, te diría pues viví un momento difícil pero era un enfermo y no sabía lo que hacía. No, sí sabía lo que hacía. Nada más que sabía lo que hacía pero era drogadicto y alcohólico. Era diferente. Pero sí sabía lo que hacía. O sea, si llegas a tener en algún momento lucidez dentro de tu alucine, vaya la redundancia. O sea, siempre hubo algo dentro de mí que me decía esto no Poncho, esta línea no la cruces, entonces no la pasaba. Pero si hubiera cometido un crimen, aunque yo me arrepintiera ahorita y aunque yo les dijera ahorita estoy 100% arrepentido, lo cometí y tengo que pagar por lo que hice. Ahí he estado en el momento que haya estado. He estado mal, borracho, drogado, como sea, un crimen no lo puedo justificar. Yo, ella sabía del maltrato hacia las niñas, sabía de las relaciones, sabía de los abusos y ahí están los podcasts, ahí están los shorts que te he puesto, donde ella está aceptando y normalizando muchas cosas, donde le dicen, oye, ¿cómo es posible que tú normalices cuando este tipo cada mes embaraza a una de ustedes? Y ella dice, no, no hay pedo, no hay pedo, pero no era en mi momento. Gloria, embarazó, antes de que tú te embarazarás, el mes pasado embarazó otra y tú lo estás permitiendo. Ay, pero es que el mes pasado estábamos enojados, no mames, o sea, con todo respeto, ponte a ver los shorts que he subido, ponte a analizar los programas, no solamente veas el mío, si quieres, lee un programa de alguien que tenga huevos y sea objetivo con esto, no nada más que endulce y acomode y hay pobrecita, 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 no, fue pobrecita, o sea, ya dejen de, dejen más bien ustedes de autoengañarse, no pueden defender esto, esto es un caso de abuso contra menores de edad, esto es un caso de un homicidio a una niña de 33 días de nacida, no normalicen estupideces, por favor. Elizabeth, Elizabeth, conclusión personal, Trevi documental tiene una obsesión con la que lucra del tema, Poncho es demasiado mal hablado y a veces ni al caso, Vladimir aportó buena información y más de una vez no lo dejaron hablar, el programa dio mucha información pero la manera de llevarlo fue un tanto cansada, posdata, la canción de Ya No salió en el disco de Mi Ángel de la Guarda en 1991, no pudo Vladimir analizar antes el video de El Recuento de los Daños porque salió en 1994 en el disco Más Turbada pues gracias por su comentario no le vamos a caer bien a todos y lo todavía remata dice pues sí Poncho muchos temas de qué hablar pero qué necesidad de que cada cinco palabras trecian groserías no mames ah pues este no ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? este ay wey Elizabeth Elizabeth yo te prometo Elizabeth que no vuelvo a decir ni una sola pinche grosería ni una sola Edith Guzmán dice el primer abogado que tuvieron en Brasil y después lo cambiaron por otro dio una entrevista aventaneando donde revelaba que el hijo de la Trevi era de Andrade y no de una viol cuando se juntaban los tres en una oficina corrían al abogado para tener sex y que Gloria quedara embarazada busquen esa entrevista eso es un grito eso es un secreto a voces eso ya se sabía y también mira TV Azteca es una empresa que cuando la agarra contra un actor no lo suelta no lo suelta o sea cuando protege un actor como por ejemplo cuando protege a alguien como Antonio Berumen lo cuidan lo protegen hablan bien de él por ejemplo estaba viendo el otro día a Patricia Chapoy entrevistando al wey de Intocable ¿te acuerdas el caso de Intocable de Marco que ya no se ha conectado ya de hecho ya no lo hemos podido saludar pero Marco fue fue este pues lo despedido injustamente y lleva un caso su caso lleva como 13 años incluso ya ganó el caso para ir a pues ahora si que llevarse los equipos de Sony el embargo el embargo y este y le dio Pati Chapoy a Marco ni siquiera le dio la oportunidad de la entrevista nada más puso su foto así wey menos de 4 segundos y luego puso al ojeta este de Intocable entonces pues lo protege endulzó la nota o endulzó la nota de Intocable y así es muy habitualmente TV Azteca wey Pati Patricia Chapoy pero cuando cuando se le agarran personal contra alguien entonces se ha llevado años o sea incluso la serie te habla de TV Azteca un chingo de veces entonces esta es una guerra definitivamente de Egos entre TV Azteca y y y Televisa wey y lo de lo de que ese hijo este Sergio Andrade eso ya se sabía o sea bueno hay otros relatos en donde dicen que ellas hizo una inseminación con una pluma wey con una pluma Vic este también hay otro relato donde mezclaban el semen de Sergio Andrade con la de un reo que la ayudó a ella y que luego posteriormente resultó ser que el reo parece ser que le habían dicho que era VIH positivo hay muchos hay muchos este muchas teorías sobre el hijo de Sergio Andrade pero pues el hijo de Sergio Andrade tiene toda la cara de Sergio Andrade el hijo de Gloria Trevi perdón tiene toda la cara de Sergio Andrade entonces eso ya ya se había comentado tanto lo dijo el abogado es cierto y también dicen que pues se hizo a través de una inseminación entonces eso sí es en el radiopasillo verdadero ese embarazo de la pluma Vic me recuerda a la amiga de una amiga de una amiga que decía que se había embarazado por ir a un baño público bueno más bien porque Vic no sabe fallar o porque Vic no sabe fallar ecco ec contreras yo no sé por qué satanizan más a Gloria Trevi y no soy fan pero siempre sabe vio que estaba mal pero siempre sabe vio que estaba mal dañada obsesionada con él y con la lealtad a él como todas las demás al principio en su libro Aline también se pone como víctima solo a ella en el podcast Raquenel es súper religiosa pudorosa y súper dócil ella se pone como que ella es la que más sufrió y a la que más castigaban todas dicen que nunca tienen envidia entre ellas lo que yo creo es que todas ellas mienten en algo todas ellas mentían todas ellas defendían antes a Sergio y después ya no todas ellas han hablado mal unas de otras por eso fue que Sergio logró y todas ocultan cosas de su familia y defienden a su familia pero es muy claro que si cayeron en las garras de él su familia si de alguna manera es responsable los padres son responsables de los hijos aunque ellas todas ellas quieran suavizar la responsabilidad de sus familias y el descuido entonces todas son víctimas pero todas por motivos distintos ocultan cosas e intentan limpiar su imagen para mí la serie intenta poner las cosas desde la mente ya dañada de todas las chicas como ellas vivían los celos y como endiosaban a él lo que todas ellas no entienden es que no tienen nada que limpiar todo lo que ellas hicieron o dijeron mal fue lo que ellas las tenía dominadas ellas llevan años enemistadas y destruyéndose así como él las enseñó mira estoy de acuerdo con ella casi en todo menos al final no 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 o sea mira haz de cuenta Lalo que yo sé que tú bueno estoy poniendo un hipotético ejemplo no quiere decir que tú lo seas pero supongamos que tú eres un Sergio Andrade tú eres un pervertido sexual y eres un enfermo un psicópata narcis yo sé yo te conozco y yo sé que tú pues haces actos indebidos y que te gustan menores de edad y que las golpeas las maltratas las humillas les quitas su dinero y todo y de repente llega conmigo una no sé mi sobrina y me y me y me y me dices oye preséntame a tu sobrina y yo sé cómo eres yo sé que si yo te presento a mi sobrina le vas a destruir la vida definitivamente y te la presento eres cómplice eres cómplice o sea y que que tan pinche difícil de verdad es hacerle entrar a algunas personas el sentido común de las cosas que difícil porque bueno ahora se las voy a poner tú que me ves en tu casa te la voy a poner al revés olvídate el ejemplo de mi sobrina vamos a imaginar que es tu nieta vamos a imaginar que es tu sobrina si alguien tiene un hijo menor de edad vamos a imaginar que es tu hijo la verdad que ahí es diferente ah verdad entonces ahí así sería un hijo de puta verdad no güey solamente porque no canto bonito no jodan un delito es un delito güey punto güey tanto peca el que jala la pata como el que mata la vaca así es así es definitivamente y mejor ejemplo no imposible o sea te podré entender en este programa que hicimos de las mentiras de ella soy yo te puedo entender que digan es que no se dejaban hablar entre los tres va güey es un error humano que no se escuchaban bien los micrófonos va este que tenemos opiniones diferentes va que yo digo puras pendejadas va todo eso te lo puedo comprar menos que me vengas a decir que yo normalice un delito yo no voy a normalizar un delito ni madres ni madres mi canal está siempre contra soy pro mujeres güey soy pro animales pero soy enemigo de normalizar delitos esto es un delito no lo voy a normalizar me escriban 48 mil mensajes metándome la madre no voy a normalizar un delito normalízalo tú a ver como duermes en las noches en tu casa yo no voy a yo no voy a normalizar que se le lleven niñas menores de edad de un depravado sexual yo no lo voy a hacer si tú lo quieres hacer estupido hazlo tú yo no yo no entonces por eso todos los comentarios son muy fanatistas son muy fanatistas y es que como comentas poncho es que mientras no te toque a a un familiar directo o a un conocido directo conocida en este caso conocida directa o familiar directo pues tú dices güey pues ya le pasó a aquel güey no ya viertes tu opinión como si fuera a pelar un chile si si pero este desafortunadamente cuando toca directamente en la familia o una persona muy cercana a la que queremos pues definitivamente las cosas cambian ese es el punto o sea ese es el punto familia entienden agarran el pedo no hizo una pinche gracia la metieron en la cárcel y saben porque salió no salió no salió de la cárcel de brasil porque porque fuera inocente abusados salió de la cárcel porque habían inconsistencias en las pruebas y las declaraciones habían inconsistencias en las pruebas y en las declaraciones y por eso salió de la cárcel hay dos maneras de salir de la cárcel porque te declaran inocente o porque hayan inconsistencias en las declaraciones y en las pruebas presentadas que pasa no quiere decir que las pruebas presentadas estén mal quiere decir que si alguien hace uso de la información en el debido proceso del caso la información que se presenta se desestima si por eso yo les he dicho mil veces a veces se saben cosas que no se pueden decir porque si yo las digo al aire las digo públicamente las van a desestimar en el juicio y voy a interrumpir el debido proceso entonces lejos de ayudar voy a perjudicar y aparte me pueden demandarla aparte sí claro aparte me pueden demandar ¿por qué? porque yo fui la primera persona que filtro la pinche información después de que yo filtre la información ya se convierte en dominio público pero si yo filtro esa información yo afecto al caso esa información se va a desestimar ¿qué pasó? todos los medios de comunicación consumieron un chingo de datos un chingo de pruebas fueron desestimando 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 y salieron de la cárcel por desestimación pero no no por otra cosa entonces ya por eso cuando fue lo del juicio de California que dijeron se pueden reabrir carpetas viejas por este denuncias pues en chinga fueron a denunciarlos y esto pasó este año o sea tampoco estamos hablando de algo que haya pasado hace 5 o 6 años no y ya empezaron a sacar todos estos este libro este libro es el libro que luego les voy a leer este del escritor Christopher McDougall donde ella está contando historias de su vida cuando estaba en prisión y cuando temía por su vida o sea esta es una declaración confesa de muchas cosas que vivió ella y evidentemente pues en la serie pues en la vida real ni existían influencers güey o sea tu compañero de Zelda no era cuno y tus amigas de la infancia pues no eran las perdidas no o sea están metiendo conceptos ya de influencers populachones para para hacer una serie que tenga más pistas porque ellos pensaron que esta serie iba a ser un putazo y no lo ha sido no lo ha sido si desafortunada y tristemente hicieron hacer como que el negocio de su vida como que para recuperar un poco de lo perdido pero desafortunadamente yo la verdad yo ni le he visto pues pero por comentarios y los shorts y todo lo que hay pues si me doy cuenta de que se sale pues tan solo en el ambiente se sale totalmente fuera de lo que realmente ocurrió porque si hubiera ocurrido te repito Poncho todo todos estos estos hechos en la actualidad las redes sociales las hubieran hecho cajeta a todos pero mira yo la gente que dice que yo no estoy documentado que yo no me he metido a investigar y todo yo ya me chingué el libro de Alnín el libro de Karina Yapor estoy a la mitad de este libro de la atrevida de Christopher McDougall tengo la recopilación de más de trescientas trescientas entrevistas trescientas entrevistas estoy documentado hasta la médula del caso hasta la médula hasta los huesos he estado subiendo he estado subiendo shorts donde los estoy poniendo porque la gesticulación la sonrisa el cinismo ciertos factores que pasaron en el momento los estoy poniendo para decir ve we o sea te están te están diciendo en tu cara que estás cometiendo un delito y tú cagándote la risa y justificando a ese depredador we o sea si estabas pero inculadísima pero el punto no es ese el punto es estabas discerniendo que estabas haciendo un delito o sea estabas completamente en en tus cabales para entender que estabas haciendo trata de personas en serio no te dabas cuenta de eso no te diste cuenta de que a tu hija la aventaron un río y que cometieron un crimen porque no dieron parte a las autoridades esa niña ya había dicho el doctor que sufria de reflujo wey y que la tenia que estar cuidando cada tres horas estuvieron sesionando como madrear a una persona que dejó unos pañales en el piso es en serio 3 horas sesionando y la niña con reflujo tapada con cobijas en la cara para que no se escucharan sus llantos por favor que esperabas que le pasara que esperabas que le pasara o será porque a lo mejor como dices uno que es pro animal pues te das cuenta de como la madre naturaleza como como las madres defienden a sus hijos a los animalitos wey a mordidas y pobre donde te acerques cabrón pobre y mejor uno a veces aprende de los animales más que de otras personas que de otras personas la verdad no si definitivamente definitivamente el gran problema del ser humano es el ser humano es el egocentrismo del ser humano es el endiosar a personas que son simples mortales comunes y corrientes como nosotros es normalizar el crimen simple y sencillamente o sea si este mismo crimen lo hubiera cometido una persona que no fuera famosa ya estaría en todos los medios de comunicación en todos los periódicos en todas las redes sociales y todo el mundo estaría diciendo que poca madre de esos tres güeyes pero no como es Gloria Trevi no hay problema no pasa nada y la señora salió del bote y puta hace giras el otro día pasé por el auditorio sold out en el auditorio el 26 de octubre ya no hay boletos y la gente todavía le dice estamos contigo Gloria estamos contigo bueno pregúntale a las familias de las niñas que las llevaron a los 14 15 años a ser violadas en múltiples ocasiones por Sergio Andrade pregúntales si les gusta tu música ¿no? pues ya para finalizar Poncho vamos con el último este putazo ok échale Carmi Flores dice el señor que tiene fondo de ladrillos que terrible no sabe o no se dio el trabajo de escuchar el podcast de Raquenel leer el libro de Alín y parece que medio oyó por ahí donde canta el gallo luego la cantidad de palabrotas porque parece porque carece de vocabulario totalmente desagradable y todo el tiempo le está corrigiendo a uno de los señores que ahí habla terrible el invitado el señor de los ladrillos ¿qué pasó mi maestro? ¿qué pasó mi maestro? parece albañil con todo respeto albañil el señor de los ladrillos el señor de los ladrillos ay cabrón quién sabe quién será el señor de los ladrillos déjame 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 mi back güey o a lo mejor se referían a mí no no porque tú no saliste en ese programa no señora pues me uno al señor de los ladrillos sí señora está bien le agradezco mucho su comentario le voy a dejar aquí en la caja de inscripciones un correo para que mande su buqueja y su molestia a nuestro departamento gerencial ellos evalúan nuestro trabajo y ya nos regañan o nos permiten seguir al aire o no nos permiten seguir al aire el correo se llama gerencia de departamentos de asuntos sin importancia arroba mevalemadre punto com punto mx usted puede mandar ahí su mensaje y seguramente uno de nuestros asesores la atenderá y ya a nosotros nos regañarán y nos sacarán del aire señora muchísimas gracias aquí le dejo el correo de la gerencia de asuntos sin importancia más mezcla maestro más mezcla maestro bueno en resumen para ya cortar el programa porque ya se extendió demasiado quisimos hacer esta dinámica la hacemos cuando en algunos programas nos atacan muchísimo hay otros que nos atacan más pero bueno es prácticamente imposible este video tiene más de 1200 mensajes entonces Lalo pues leyó básicamente 30 seguramente hay como 50 que nos mienten la madre más y no lo sé pero miren yo lo único que les voy a decir es con todo respeto para las personas que piensan en contra no normalicen los delitos la ley está hecha para que todos los y las mexicanas la cumplamos nadie está por encima de la ley nadie absolutamente nadie ni cantantes ni políticos nadie nadie ni actores ni nadie así debería de ser no lo es pero así debería de ser y hasta que nosotros no nos cambie el chip y nos pongamos en los zapatos de las personas afectadas tú no puedes jamás quitarle el valor a la declaración de una víctima no tienes ese derecho no tienes ese derecho entonces hay muchas personas que fueron víctimas por este clan entonces yo nada más se los dejo así el último tema que voy a tocar va a hacer la reseña del libro de Girl Troubles de este periodista del New York Times Christopher McDougall y That's All ya lo que les entró les entró así que pues Lalito llegamos al final del programa muchísimas gracias por esta rostizarilla que me diste despídete de tu público sí no pues muy contento y muy agradecido de compartir cámaras y micrófonos contigo Poncho te lo repito es una gran ventana y que cada vez la valoro más cada programa lo valoro más ya sea de polvo de momias o poder estar compartiendo con aquí algunos análisis la verdad este se entiende la situación que de repente se pasa pues cuestiones de salud sin embargo valoro por tu actitud y sobre todo por tu profesionalismo muchas gracias no me resta pues más que agradecerle a todos los que nos han estado siguiendo desde desde el primer programa o desde el otro canal más bien hasta el día de hoy este pues todo nuestro agradecimiento gracias por todo su apoyo los que son nuevos pues bienvenidos échense en clavado para los diferentes programas la verdad hay contenido interesante y ayúdenos a compartirlo la verdad hoy más que nunca se los pido como un favor muy especial gracias ayúdenos a compartir este tipo de programas apóyennos con su like dejen sus comentarios yo prometo contestar todos los comentarios todos los comentarios positivos porque luego se dice que el señor de los ladrillos este pues bueno pues como que pa' como que pa' que muchas gracias poncho te mando un fuerte abrazo gracias a ti dos de regreso si te gustó nuestro contenido regálanos un like y suscríbete al canal y apriétale a la campanita para que youtube te notifique más contenidos como este hablamos de temas muy diversos no solamente estamos hablando esto todo el pinche tiempo así que muchísimas gracias familia que tengan un excelente día y gracias por la atención de su compañía también les quiero comentar en el tema de la cuestión de salud de Monique yo por respeto me me estoy esperando a que ella pues a ustedes les diga cuál es su situación creo que es la persona correcta que tiene que compartirles qué está pasando y pues todo este proceso que se que se viene pero que estamos muy objetivos a que todo saldrá muy bien simplemente son pruebas de vida Milano son pruebas de vida definitivamente es una prueba muy importante toda mi solidaridad en lo personal todo mis mejores vibras para Monique sabes que la queremos mucho y esperemos que muy pronto salga de esta situación y que regrese totalmente renovada así como Poncho te ve reluado así será seguramente así será pues muchas gracias por mi parte Poncho Gorbolla de este lado Lalito Caballero y pues nos vemos a la próxima familia gracias bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!